Como es ya habitual en estas giras, queremos hacer una presentación por un lado de lo que son los integrantes de INAC, esta nueva administración y revelarles cuál es la tónica del trabajo que queremos realizar en el mercado interno, esta coordinación interinstitucional necesaria con relación a varios temas, el control del comercio ilegal, de la carne sin procedencia y aspectos de coordinación con las intendencias con las cuales pretendemos trabajar de alguna manera y al mismo tiempo con la coordinación con el Ministerio del Interior y Fiscalía a efectos de controlar lo que es el comercio irregular que hemos constatado que es importante en el interior del país y que debemos tomar las medidas correspondientes para regularizar, inclusive para que los comerciantes establecidos no sufran la competencia desleal de este comercio que no está habilitado.